¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Nos vemos año en felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos vemos año en felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart Te deseamos feliz, feliz Navidad Te deseamos feliz, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas Te deseamos feliz, feliz Navidad Nos pegó año en felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos pegó año en felicidad I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Te deseamos feliz, feliz Navidad Te deseamos feliz, feliz Navidad Oye, te deseamos feliz, feliz Navidad Te deseamos feliz, feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, yo espero en el felicidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!